Es terrible, pero hay gente que ni siquiera puede salir de su casa. No se pueden permitir una vida autónoma e independiente. Hablamos de las personas que necesitan una silla de ruedas o que tienen movilidad reducida y su domicilio, por ejemplo, no está adaptado. Es decir, que no tiene una rampa, solo escaleras. Esa cárcel es una de las realidades a las que quieren desde Cocenfe que miremos de cara a la celebración del Día de las Personas con Discapacidad, el próximo 3 de diciembre. Es cierto que las administraciones facilitan el día a día a este colectivo, pero aún queda mucho, muchísimo por avanzar. Piensen lo que supondría para cada uno de ustedes no poder salir a la calle cuando lo deseen. Escuchen nuestro testimonio del día. Es el de una mujer que vive en el medio rural y seguro que se van a hacer una idea de cómo es su arresto domiciliario. Si voy al supermercado tampoco puedo entrar porque no está adaptado el pueblo a la gente que estamos en silla de ruedas. Ni siquiera la consulta médica porque siquiera la consulta médica tengo que ir con otra persona. ¿Por qué? Porque la puerta principal no entra a la silla de ruedas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es miércoles 28 de noviembre. Hoy les vamos a adelantar en primicia las grandes cifras del presupuesto del Ayuntamiento de la Capital para el año 2019. Al menos la propuesta del equipo de gobierno que deberá encontrar apoyos para sacarlo adelante. Se contempla una cifra global de 80 millones de euros. 12 de ellos irían directamente a inversiones. Hay algunas novedades, entre ellas un centro de formación en colaboración con las empresas de solubles de Valencia. El Grupo Municipal Socialista ha elegido hoy los barrios de Santiago y el Campo de la Juventud para denunciar las deficiencias de estos espacios dentro de su campaña Las Huellas del Incumplimiento. Critican la desidia de la Junta y del Ayuntamiento para construir la Escuela de Artes Mariano Timón y para convertir el antiguo edificio de Carrechiquilla en un espacio público municipal. 30 años cumple el Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campo este año 2018 y lo hace con la reivindicación de la dirección de más presupuesto y más apoyo institucional para seguir creciendo. Se celebrará entre el 4 y el 9 de diciembre. Los máximos galardones serán para los actores Javier Gutiérrez y Natalia Mateo. La generación de finales de los 90 e incluso la de los primeros 2000 no deja de dar alegrías al deporte palentino porque ya no son promesas, son realidades y más si nos fijamos especialmente en el deporte femenino, en las deportistas. Elena Cuadrado juega en el aula de Valladolid y disputó recientemente un torneo internacional con la selección española B. También cabe destacar, por ejemplo, el papel de Marta García y Carla Gallardo que en breve viajarán con la selección española de Campo Através. Este viernes, si Ciudadanos convoca con carácter previo a la Comisión de Hacienda, el grupo de gobierno presentará su propuesta de presupuestos de cara al año 2019. El documento contempla una cifra global de 80 millones de euros, 12 de ellos destinados a inversiones. Entre los proyectos Estrella, un centro de formación, desarrollo e innovación con el apoyo de las cafeteras ProSol y Seda. Esto que van a ver es un extracto de una entrevista que van a ver esta noche. Si lo quieren hacer, en la 8 Palencia, una entrevista al alcalde de la ciudad. La propuesta del grupo de gobierno contempla un leve incremento en el presupuesto para 2019, de 79 a 80 millones de euros. No podemos hacer un desarrollo muy expansivo porque al bajar los impuestos, evidentemente hay menos recaudación y si subiésemos mucho el presupuesto sería de manera ficticia. Por lo tanto, ya tiene un componente ficticio porque la estimación de venta de solares pues posiblemente sea optimista, pero no queremos incrementarlo de manera desorbitada. 12 millones figuran en el capítulo de inversiones para, entre otras cosas, poner en marcha el germen de lo que será un parque científico y tecnológico en colaboración con la Universidad de Valladolid y empresas del sector agroalimentario. Se destinarán unos 500.000 euros para un centro formativo en el que estarán directamente implicadas dos empresas referentes del sector solubles, como son Seda y ProSol. Vamos a crear otro gran centro de formación, desarrollo e innovación que lo vamos a hacer en la misma línea que hicimos el centro de formación de Renault. Ya tenemos ubicado el espacio, vamos a buscar esos fondos europeos, van a cofinanciar gran parte de ese equipamiento, vamos a utilizar otros equipamientos de los que dispone la Universidad de Valladolid y desde ahí vamos a buscar el talento, es decir, vamos a buscar que personas formadas que estén en Palencia o que sean de Palencia y quieran volver a Palencia, vengan y apuesten por la innovación. Pero hay más, se contempla la mejora de jardinillos, la virtualización de los centros turísticos, la creación de un polo cultural y turístico, mejoras en los polígonos industriales, retomar el plan de riberas urbanas en la zona de San Antonio o el desarrollo de planes sociocomunitarios. Sería una irresponsabilidad el no trabajar para conseguir un acuerdo. Es lo que toca en estos momentos, comenzar con la negociación para conseguir apoyos, una tarea que se antoja complicada. La cercanía con las elecciones invita a pensar que sin apoyos habrá que prorrogar las cuentas actuales. Y las huellas del incumplimiento del PSOE se han centrado hoy en las deficiencias de los barrios del campo de la juventud y de Santiago. La campaña socialista denuncia en este caso la dejadez de los entornos, entre otros de la parcela en la que se iba a construir la Escuela Superior de Artes Mariano Timón. La Junta llegó a construir los cimientos de lo que iba a ser la Escuela de Artes Mariano Timón, pero han pasado los años y las hierbas es lo único que ha crecido. El Partido Socialista culpa a la Junta, pero también recrimina al alcalde que no fuerce el proyecto. El delegado territorial de la Junta dijo que la Junta lo mantenía en unas condiciones totalmente adecuadas de limpieza y de mantenimiento. Pues queremos que lo vean, queremos que lo vean porque un solar en plena ciudad de este tipo no puede. Queremos saber también cuántas veces ha requerido el alcalde a sus compañeros de la Junta de Castilla y León que se reinicien las obras de esta nueva Escuela de Arte. También este edificio, el antiguo centro Carrechiquilla, es otra de las demandas del PSOE. Piden su adecuación para uso público, un proyecto que debe comenzar por iniciarse una negociación con la Junta. Insistimos en que el alcalde debe pedir la cesión del antiguo espacio de educación especial de Carrechiquilla, un espacio totalmente cerrado, abandonado a su suerte. Dicen que hay problemas estructurales. No hemos encontrado, por mucho que hemos preguntado, tanto en las Cortes como en el Ayuntamiento, un informe por escrito que hable de los problemas estructurales de ese edificio. Y si no les hay y no lo pueden probar, la cesión del edificio de Carrechiquilla. En el barrio del Campo de la Juventud, el PSOE exige la dinamización del ECRAC y mejorar los aparcamientos. En el barrio de Santiago piden la plantación de árboles y mejorar la iluminación, así como el mantenimiento de los jardines y las calles. Por cierto que el Grupo Municipal Socialista lamenta que el equipo de gobierno eche la culpa a la oposición por el retraso de proyectos de ciudad. Se refieren, entre otras cosas, a la conversión de la antigua alcoholera en Paniguindas, en un centro cívico. Miriam Andrés insta al alcalde a que haga autocrítica. Decirles a los señores del Partido Popular que su inoperancia no la tienen que pagar con el Grupo Municipal Socialista. El plazo de alegaciones que escuché a la concejala de urbanismo es obligatorio y es preceptivo por ley. No solo hizo alegaciones el Grupo Municipal Socialista, la Asociación de Vecinos de Paniguindas también hizo alegaciones. Se acerca el Día Mundial de las Personas con Discapacidad y en Valencia hoy se ha hablado de lo logrado, pero también de los retos de este colectivo. Aquí hay registradas cerca de 15.000 personas con algún tipo de discapacidad. Para cubrir sus necesidades, la Junta de Castilla y León financia programas de atención con 19 millones de euros. Hoy se ha celebrado una reunión de coordinación provincial sobre esta materia. De las 14.861 personas con discapacidad registradas en Valencia, el 54% son hombres y el 46% mujeres. En cuanto a la tipología, el 56% se refiere a las personas con discapacidad física, el 12% intelectual y el 17% es enfermedad mental. Con discapacidad visual hay registradas el 8% y el 7% auditiva. Desde la Junta desarrollan un modelo de atención que cubre las necesidades de estas personas en todas las etapas de su vida. Desde el primer momento está el servicio de atención y detección temprana de cualquier anomalía. Tenemos un sistema de educación totalmente inclusivo para estas personas. Los programas de formación y empleo como la principal herramienta para su proyecto vital. Tratamos de que puedan estar en su propio hogar. Y si no, tenemos una tupida red de centros, de conciertos para que estén debidamente atendidos y hagan su vida. Y finalmente, pues el proyecto de envejecimiento activo. Durante el 2017, la Junta resolvió 1.767 solicitudes de valoración de discapacidad del 33% superior. Además, atendieron a 204 niños en el servicio de atención temprana. Por otro lado, el CAMP, Nuestra Señora de la Calle, atendió el pasado año a 114 personas y se invirtieron 6 millones de euros. La Junta mantiene más de mil plazas concertadas en otros centros y destina 12 millones de euros a esta causa. Una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal obligaría a las comunidades de vecinos a hacer accesibles las viviendas a las personas con movilidad reducida. Y como ven, no cambiamos de tema. Es la petición que ha llevado hoy a miles de ciudadanos a concentrarse en 37 capitales de provincias diferentes, una de ellas aquí en Palencia. Además, denuncian desde Cocenfe que muchas de las rampas construidas no son las adecuadas. Estamos en la Plaza de la Miranda, en la capital. Las rampas que pretenden facilitar el acceso a las personas en silla de ruedas o con movilidad reducida son todo un homenaje a la escalada fuera de la montaña. Imposible para Mari Carmen subir hasta con ayuda. Pero ella está acostumbrada. En su localidad, Ampudia depende de otras personas para todo. Estoy metida en casa las 24 horas de no ser que vean mis amigas y me saquen de paseo. Si voy al supermercado tampoco puedo entrar porque no está adaptado el pueblo a la gente que estamos en silla de ruedas. Ni siquiera la consulta médica porque si quiere la consulta médica tengo que ir con otra persona. Y como Mari Carmen, miles de ciudadanos en todo el país por eso han salido en la calle con esta campaña a Restópolis que habla de esas personas encerradas en su casa. Piden un cambio en la normativa que obligue a que todos los edificios sean accesibles. Que normalmente suele ser una situación de carácter económico que no se pueden permitir hacer la reforma y habitualmente las comunidades de vecinos no lo quieren pagar. Y como la ley hasta ahora no les obliga a que se ejecute esa reforma por la cuantía total de esas reformas pues la situación sigue siendo la misma. Viven en precariedad y en una situación de privación de libertad en su propio domicilio. Y solicitan la ayuda de todos los vecinos de todos los ciudadanos para presionar y conseguir ese cambio. El arresto domiciliario sin delito no debería sufrirlo ninguna persona. El FICA, el Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campo cumple ya 30 años, se va a celebrar entre el 4 y el 9 de diciembre. Seis días de cine, una nueva sección y un especial protagonismo para los más pequeños de la casa. Son los titulares, las novedades. En la presentación esta mañana se ha pedido, por cierto, mayor apoyo económico por parte de las instituciones para que esta iniciativa cultural, una de las más conocidas de toda la provincia de Palencia, pueda seguir creciendo. 18 cortometrajes españoles y 22 internacionales van a luchar este año por hacerse con el premio más deseado del Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campo, un festival que cumple 30 años. El FICA va a conceder el premio Águila de Oro a los actores Natalia Mateo y Javier Gutiérrez, protagonista de la famada película de campeones. El Festival de Cortos llega este año de más contos importantes. Va a tener una sección dedicada al vanguardismo y los niños van a formar parte del jurado. Creamos cantera. A los más pequeños les enseñamos a ver cine. Les hacemos disfrutar con el cine, con el cortometraje y les hacemos que sean críticos. De momento el FICA puede presumir ya de tener 30 años. Lo va a celebrar como se merece. Este 2018 va a ser un antes y un después en el Festival Internacional de Cortos de Aguilar de Campo. Lo que necesita, sobre todo ahora, es redefinir un poco el espacio y por otro lado multiplicar y amplificar la dimensión internacional que tiene. Pero también hay espacio para las reivindicaciones. La dirección del Festival reclama más financiación a las administraciones para poder así mejorar la proyección internacional del FICA. El Festival necesita en los próximos años conseguir más presupuesto, más financiación. Necesitamos buscar esos recursos para poder hacer cosas. 27.000 euros son los que aporta la Diputación de Palencia a un festival que está a punto de cumplir tres décadas de vida. Va a seguir luchando por crecer, sobre todo, fuera de nuestras fronteras. Y el nuevo teniente coronel de la Guardia Civil de Palencia, Rafael Campos Barquin, se ha reunido hoy con la presidenta de la Diputación. Una primera toma de contacto para analizar cuáles son los principales problemas de la provincia en materia de seguridad. El nuevo jefe de la comandancia se fija como objetivo mejorar los acuartelamientos de la provincia por estar, dice, en un estado muy deficiente, sobre todo algunos de ellos. Tocó durante años con Javier Crae y cuando éste se tomó un respiro musical comenzó a escribir sus canciones y descubrió que también tenía mucho que contar. Hablamos de Javier López de Guereña, que anoche pasó por el ciclo Música Aprendo de la Fundación Díaz Caneja. Como curiosidad, fue el compositor de la sintonía de los telediarios de Televisión Española, la que se utilizó hasta el año 2004. Dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Y tú digo, pues no sé, me pongo a cantar. Y entonces empecé a componer canciones. Así nos relata Javier López de Guereña cómo se replanteó su carrera cuando su compañero en los escenarios, Javier Crae, se tomó un descanso. Empezó Cuenta a valorar la labor de los cantantes y la suma importancia de una letra. La música está al servicio del texto o debe de estar al servicio del texto y eso es muy sutil, pero también es muy claro. Pero antes de descubrir su voz, antes de ser la mano derecha de Crae, Javier ya tenía una larga trayectoria musical sobre su guitarra. Trabajó con Miguel Ríos o con Ana Belén. Firma además numerosas composiciones para televisión. Con algunas hemos crecido. Creo que soy el único que ha hecho una sintonía orquestal para el telediario. Pero es que antes no se había hecho y fue con la orquesta de radiotelevisión española. O sea, había una orquesta. Ahora dice que prepara un proyecto de zarzuela. No está de moda, reconoce, pero asegura que se va a relanzar. Y ante las palabras de un maestro solo cabe escuchar y esperar a que se consiga. Y hoy damos paso a los deportes con el obituario. Jesús Paredes, un histórico del movimiento vecinal de Palencia, ha fallecido hoy. Era el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de San Juanillo, pero estuvo vinculado a este tipo de movimientos desde el año 1972. Descamps en paz, nuestro pésame, tanto para su familia como para los más allegados. Así ahora sí damos paso a los deportes. Bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte. Hoy hacemos un repaso de esa generación de finales de los 90 e incluso principios de los 2000 que no para de darnos alegrías, que ya no son promesas, que ya son realidades del deporte. Local, provincial, nacional o incluso internacional. Y hacemos especial hincapié en las deportistas, en las chicas, porque hay varias jóvenes que nos van a dar muchas alegrías, que nos las están dando ya. Las jóvenes promesas palentinas están brillando así. El equipo B de la Selección Española Absoluta de Balonmano disputó en Ucrania un torneo internacional con la presencia de Elena Cuadrado, jugadora palentina, del Aula de Valladolid. En la Tarching Cup se midieron a rivales de entidad ante selecciones absolutas, llevándose el torneo ante Austria, a la que venció 32-30. Ucrania, 27-26. Y el equipo sub-18 del país, anfitrión, 36-13. A Holanda va a viajar el 9 de diciembre la Selección Española de Campo, a través, que va a contar con dos atletas palentinas, que se han ganado su presencia con brillantes actuaciones. Así, Marta García va a formar parte del equipo sub-23 y Carla Gallardo va a correr con la sub-20. Aunque no tomase parte, Ayona Campo, una vez recuperada de su grave lesión, alcanzó con el Madrid Fútbol Femenino los cuartos de final de la Copa de la Reina, tras eliminar al Albacete por 1-0. Y pasamos a analizar el capítulo polideportivo. Fin de la primera vuelta de la primera división femenina. Filipenses, con su triunfo por 69-67 ante el Ponce, acaba con un balance de cinco triunfos y cinco derrotas, ocupando la séptima plaza. Villamuriel es penúltimo, con un balance de 1-9, perdiendo su último encuentro por 70-43 ante la Universidad de Valladolid. Esther Gómez y Kevin Terec recogerán mañana en la Diputación el premio del Circuito Diputación, tras ser los mejores en el cómputo de las pruebas de Grijota, Dueñas, Torquemada, Estudillo y Lantadilla. Ambos son jovencísimos triatletas internacionales, dando prestigio a la prueba. Siete jugadores palentinos forman parte de las diversas selecciones regionales, cadetes y juveniles. Así, en Féminas ayer entrenaron Julia Pradanos, Palencia FF, Natalia Fernández, Maristas y Claudia Gallinas, Cia. Hoy será el turno para los chicos que jugarán en Palencia, la primera fase del Nacional. En juveniles están convocados Pablo López y el vallisoletano Álvaro Cuellar, junto a Miguel García, del Valladolid. En cadetes lo están Ignacio Blanco, de la Cultural y Guzmán Ortega, del Cía. Disfruten de lo que queda de miércoles. Mucho más deporte mañana. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia anuncia precipitaciones en general en todas las comarcas. Lo vamos a ver con detalle. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia para la jornada de mañana jueves se anuncia la llegada de un frente que dejará lluvias generalizadas. En la montaña palentina, los cielos estarán cubiertos durante todo el día y lloverá especialmente a partir de las 12 del mediodía. Las temperaturas continúan siendo bajas, lo que propiciará la aparición de heladas matinales en localidades como Aguilar de Campó. También helará en la comarca de Boedo, Ojeda, en Herrera de Pisuerga, los termómetros rondarán entre los 9 de máxima y los menos 2 de mínima. En la comarca de La Vega y La Valdavia, cielos cubiertos y lluvias intensas especialmente a partir del mediodía. En la comarca de Tierra de Campos, también se esperan precipitaciones y cielos cubiertos a lo largo de toda la jornada. Si nos desplazamos a las localidades ubicadas en el entorno de la Nava, más de lo mismo. Lluvias especialmente a partir del mediodía y cielos totalmente cubiertos. Las temperaturas continuarán siendo bajas también en la zona sur y en la comarca del Cerrato, donde los termómetros rondarán los 10 grados de máxima y las mínimas se situarán en un grado. En la capital palentina, también hará acto de presencia la lluvia, en este caso a partir de la tarde. Las temperaturas serán similar a la jornada de hoy, 9 de máxima, 1 de mínima. De cara a los próximos días, las lluvias cesan, pero las temperaturas seguirán siendo frías. Ya ha vuelto la programación cultural a las 22 bibliotecas de la red provincial. Hasta el 21 de diciembre se pondrán en marcha 75 actividades diferentes. Infórmate en tu biblioteca más cercana. Hay tres nuevas embarcaciones de recreo que recorren el Canal de Castilla. El punto de salida es la localidad de Villa Umbrales, en el Museo del Canal de Castilla, y el punto límite de trayecto se encuentra en Becerril de Campos. Las tres se pueden alquilar por horas sin necesidad de titulación. El objetivo es que los viajeros se conviertan durante unas horas en auténticos canaleros. Aprovecha tu visita a las ciudades del hombre y conoce la provincia. Disfruta de las rutas del Románico Palentino, del Camino de Santiago o del Canal de Castilla. Así nos vamos. No hay tiempo para más. Ya saben que regresamos mañana en los horarios habituales. Que pasen muy buena noche y que sean felices. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!